Remojé mis pies en vinagre de manzana y 15 minutos después me sorprendió lo que pasó. Este remedio me lo enseñó mi madre. Y en el día de hoy te diré para qué sirve. Para preparar este truco, lo primero que haré es poner una olla a calentar. Luego echaré tres vasos de agua y dejaré tibial. Procura que sea suficiente agua. Ahora añadiré el agua en una ponchera, balde o cubeta como también se le dice. Lo suficientemente grande como para introducir mis pies. Luego le añadiré medio vaso de vinagre de manzana y media taza de bicarbonato de sodio. Notarás como hará efervescencia. Y con ayuda de mis manos, removeré el agua. A continuación, remojaré mis pies por 15 minutos para esas afecciones. Dime cuál es tu nombre y de qué país estás viendo mis videos para dejarte un saludo especial. El saludo de hoy va para Damari Medina que nos ve desde Texas. Y para Alberto Santa María que nos ve desde Cuba. Muchas gracias a los dos por ver y compartir mis videos. Sumerge tus pies en vinagre a diario durante 10 días. Verás como se aliviará oportunamente el picor y la descamación causados por el pie de atleta. Ahora como regalo extra, te diré una mascarilla a base de vinagre de manzana que te ayudará a blanquear tu piel. Esta potente mezcla quita las manchas de acné. Para preparar esta mascarilla, lo primero que haré es añadir en una taza una cucharada de café. Luego una cucharada de azúcar. Seguidamente dos cucharadas de vinagre de manzana. Y por último una cucharada de miel. Y mezclamos muy bien. Con ayuda de nuestras manos, vamos a colocar la mascarilla sobre nuestro rostro. Y vamos a hacer masajes circulares suavemente. Para remover todos aquellos puntos negros. Y promover la exfoliación. Deja actuar durante 10 minutos. Y luego retira la mascarilla con abundante agua a temperatura ambiente. Luego seca tu cara. Y aplica una crema hidratante que se suele usar para todo tipo de piel. Haga el procedimiento de preferencia por la noche para que la piel no esté expuesta al sol. Dime cuál de estos trucos te gustó más. El de los pies o el de la mascarilla. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero mis pies sanos para saber que viste el video hasta el final. Prepare estos trucos, vuelve aquí y dime María, me funcionaron. Dime de qué te gustaría que hagamos el siguiente video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como un millón de trucos. Dime qué parte de este video te gustó más. Hasta aquí el video de hoy. Soy María de un millón de trucos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bye. Bye.